Bienvenidos nuevamente a todos y Juan Pablo, bienvenido, queremos escucharte, tenemos muchas personas interesadas en salir, estudiar, tener una experiencia muy diferente y qué más que en un país como Canadá, que es un país tan organizado y tiene muchísimos beneficios para los estudiantes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mafe, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos los que nos están escuchando por este tiempo, esperamos darles una información bastante valiosa, responder preguntas, es una sesión muy informal, ustedes pueden preguntar, como decía Mafe, pueden escribir sus preguntas en el chat, iremos respondiéndolas y también iremos hablando un poco sobre este sueño que cada uno debe tener o este interés en viajar o estudiar en otro país. ¿Cómo es Canadá? Entonces espero poder resolver sus dudas. También en este momento les voy, hay un compañero mío que debe estar dentro, lo veo ahorita en sala, no sé si está por ahí, él se llama Carlos González, va a estar acompañándome en esta presentación y vamos a ir resolviendo sus dudas. No sé si está por ahí. Gracias. En este momento. Su trámite, su trámite, su trámite de visa, matrícula y todo lo que ustedes requieran. Voy a proyectarles nuevamente las pantallas de todos nuestros datos de contacto a aquellas personas que al finalizar la charla quieran tener una asesoría de forma personalizada. Podrán escribirnos para poder programar la charla y que tengan ya información más exacta del proyecto de estudio que quieren desarrollar. Nuevamente les estoy proyectando todos nuestros teléfonos en las diferentes ciudades donde nos encontramos para que ustedes se puedan comunicar también con nosotros. Juan, tú me estoy mirando si Carlos, es Carlos González, tú me confirmas. Sí, ya entró. Sí, ya entró. Sí, es Carlos González. Ok. Aquí ya entró. La Carlos. Yo te voy a quitar el miento. Ya sé, eso te iba a decir. Sí, lo estoy intentando, pero. ¿Sí lo pudiste? Sí. Listo. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Máfee. ¿Qué les parece si empezamos? Y ahorita nos vamos a presentar, Carlos y yo. Esperamos unos minuticos más o empezamos de una vez, Máfee. ¿Cómo prefieres? Podemos empezar de una vez. Súper. Entonces, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por su tiempo. Estamos felices de contar con ustedes. Hoy, en este momento, que hay muchos partidos de fútbol, entonces apreciamos este tiempo que nos dan. Tratemos de darle información muy valiosa a todos. Carlos y yo trabajamos en University of Canada West y ya me voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar rápidamente. De hecho, bueno, mientras Juan comparte su pantalla, igual quiero unirme a las felicitaciones porque el hecho de que estén prefiriendo conectarse a este webinar dice mucho de su interés que tienen por estudiar en Canadá. Así que nos encanta esa parte que estén priorizando. Y bueno, esperamos que la información que les vamos a compartir en los siguientes minutos sea de mucha utilidad y les ayude en este tema del proyecto de estudio. Excelente, Chale. Gracias, Chale. En lograr este proyecto de estudio en nuestra institución. Así que, no nada, estamos acá para ayudarles y servirles. Excelente. Bueno, lo primero que hoy me gustaría pedirles a todos es apagar el piloto automático, por favor. Sí, yo creo que todos llegamos a estas charlas inspirados y ahorita que ustedes vean la universidad, los beneficios, la ciudad, todos van a estar muy alegres y muy contentos. Pero generalmente hasta que llegue a la parte de precios y entonces ya todos, no, es que el dinero, es que el inglés, es que la visa, es que a mí me contaron que hay mucha nieve y todo este tipo de barreras. Pero entonces, generalmente, eso son barreras mentales y pues en la mayoría de los casos. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero sí es lograr. Creemos, pues yo he visto que muchas de las familias que se proponen hacer esto de forma ordenada, lo logran. Y a veces creo que es cuando se enfoca en el para qué y no en el por qué. Generalmente cuando uno, no, ¿por qué? Porque quiero hacer una maestría. Pero sí me concentro más en el para mi familia, para de pronto expandir mi conocimiento, para tener esta experiencia, porque quiero brindarle a mi familia y a mi comunidad mejores cosas. Generalmente es más fácil por ese lado. Entonces, por favor, aparemos los pilotos automáticos. Yo sé que lo más fácil es que todos nos quedemos en el en el puesto en el que estamos, en el rol del trabajo, en nuestro país, donde la comida es más rica, el clima es de pronto más llevadero. Además, hay playa más cerca. Entonces, pero esta experiencia es inolvidable y yo les invito a que realmente le apuntemos a ella. ¿Vale? Siguiente. Hoy vamos a hablar brevemente. Esta presentación que tenemos es bastante larga, pero la pasaremos de manera breve para luego al final responder preguntas. Si alguno tiene una pregunta, por favor, háganos saber en el chat. Charlie y yo estaremos pendientes de resolverlas. Mafe también. Nosotros no podemos hablar en específico de temas migratorios o de visa, pero sí podemos contar en algunos casos nuestra experiencia. Igual Mafe también sí puede hablar un poco más de esos temas hasta donde ella sepa, pero entonces, por favor, no deben hacer sus preguntas. Hablaremos sobre la universidad, sobre los beneficios, sobre precios, sobre la beca de las Américas, que es un tema muy importante y muy atractivo para los estudiantes de Latinoamérica. Hablaremos de Vancouver, de nuestro campus y así. Empecemos. ¿Qué les puedo contar sobre UCAVLU? Es una universidad de tamaño mediano. Más o menos 6.500 estudiantes estamos a puntos de tener. Tenemos más de 104 nacionalidades en el campus. Esto es magnífico porque estoy seguro que ustedes van a conocer gente de India, de Asia, de Europa, de Norteamérica, de toda Latinoamérica, y eso va a enriquecer mucho el programa que ustedes escojan. Esto es casi el 80% de la experiencia tan magnífica que van a tener. Es el networking que van a lograr con otros países. Tenemos dos campuses en el centro de Vancouver, no en las afueritas, no a 40 minutos, no ahí en el campo, no, en todo el medio de la ciudad, a dos cuadras de Amazon, donde están todas las empresas, museos, diversión, discotecas. No sé si hay tantas discotecas cerca, pero donde está todo lo más atractivo en esta experiencia que ustedes quieren iniciar. Fuimos rankeados como una de las mejores universidades, de las 10 mejores universidades, y creo que hay más de 97 o algo así por el estilo, en Canadá. Y fue de las mejores universidades que dio clase online. Ahorita esto casi no importa, pero antes esto es algo que buscamos mucho porque en pandemia fue muy útil para nosotros. 54% de mujeres, 46% de hombres, tenemos desde los 16 hasta los 59 años. Hay un mito por ahí que dice que si tengo más de 40, entonces no puedo aplicar a programas en Canadá de estudio. Nosotros tenemos estudiantes hasta de 63 años. Entonces, ahora, es diferente desde el punto migratorio, que de pronto menos puntos voy a tener si soy mayor de tal edad, pero es menores, tal vez menos puntos. Digamos que hay varias entradas en Canadá, pero hay una que es por puntaje. Entonces, si hablo inglés, tantos puntos. Si soy profesional, tantos puntos. Si estoy casado, tantos puntos. Entonces, en ese ítem de edad probablemente puede sacar menos, pero puede sumar por otros lados, igual lograr su objetivo. Estas son algunas de las cualificaciones que de pronto Charlie me puede ayudar a hablar un poquito de ellas, porque a veces yo estoy corto en eso. Gracias, Juan. No, básicamente acá lo que nos gusta indicar siempre es la validez y el peso académico que tienen los diplomas que tendemos. Ya sea que tú decidas regresarte a tu país o trabajar en cualquier parte del mundo, el diploma que tiene Canadá West es un diploma válido globalmente. Por darles un ejemplo, acá pueden ver en pantalla una de las acreditaciones que tenemos es la ACVSP, que es una acreditación para escuelas y programas de negocios internacional. Por tanto, cuando tú te graduas de nuestra institución, pues no vas a tener esa duda de que su diploma va a ser válido globalmente. Vas a tener esa facilidad. Y también esto habla muy bien, estas acreditaciones y membresía, de los procesos que hemos pasado para obtenerla y que han validado la calidad académica y todo lo que es la universidad, las inversiones que ha hecho para lograr ser parte de estos grupos importantes. Acá también quiero resaltar de que todos los créditos que se estudian en University of Canada son perfectamente transferibles a cualquier universidad de la provincia de British Columbia. Hay un cuerpo colegiado, hay una red de universidades que se intercambian créditos donde están las 35 principales universidades de la provincia y nosotros como institución privada también somos parte de esta red. Así que, como ven, hay mucho respaldo académico con estas diferentes acreditaciones con que cuenta la universidad y por tanto pueden tener tranquilidad sobre el futuro que les espera una vez que finalicen los programas. Sí, de Charlie. Estos son algunos puntos, unos puntos clave de la universidad que creemos que en realidad benefician al estudiante. Charlie, ¿tú nos puedes mencionar algunos claves de esto? Claro. Número uno, nosotros somos una universidad que está muy enfocada a la enseñanza práctica. ¿Qué pasa? En Canadá usualmente existen dos tipos de universidades que serían las universidades que se dedican mucho al tema de investigación y eso es muy bueno porque es necesario hacer investigaciones, estudios, y a otras universidades que se encargan de preparar y desarrollar el recurso humano que necesita la economía de Canadá para seguir creciendo. ¿Qué pasa? University of Canada West, el contenido que desarrollamos está enfocado en eso, que una vez que lo que tú vayas estudiando, inmediatamente lo puedas poner en práctica, en tu trabajo, durante eres estudiante y una vez que te gradúes. Entonces, la practicidad de nuestro programa es una de las cosas que nos distingue. Luego, quiero acá hacer énfasis en que tenemos cuatro oportunidades de iniciar clases en el año. Esto es muy bueno porque ¿qué pasa? La mayoría de instituciones únicamente tienen uno o dos aperturas de clases por año y ¿qué pasa si por alguna razón no lograste entrar, digamos, a inicio de año? Usualmente tienes que esperar, en el mejor de los casos, seis, siete meses más o hasta el año siguiente. En nuestro caso, tenemos apertura de clases en enero, luego en abril ya en tres semanas estamos teniendo nuestro segundo inicio, pero todos los que están conectados, que ya estamos sumando nuevas personas, tienen oportunidad para iniciar este año clases, ese proyecto que han estado analizando, pensando en julio de este año y todavía vamos a tener una última convocatoria para octubre de 2022. Eso es muy bueno. Luego también vamos a hablar, solo quiero mencionar, tenemos un programa de beca llamado Beca de las Américas, que somos una de las pocas instituciones canadiense que tiene un programa de becas especializado en Latinoamérica. Y finalmente, porque también queremos tener tiempo para responder sus preguntas, cualquiera de los programas que ustedes cursen en University of Canada West, son elegibles para el permiso de trabajo por graduación, que sin lugar a dudas es el beneficio más atractivo que tiene Canadá para los estudiantes internacionales, y no todas las instituciones se lo pueden ofrecer. Son bien seleccionadas las universidades que están en esta lista. Ojo acá, en nuestro caso, somos una de las únicas, pocas instituciones privadas que forman parte de esta lista. Así que, si tu idea es graduarte en Canadá y extender tu estadía a través de un permiso de trabajo por graduación, puedes tener la seguridad que con los programas que tenemos son elegibles para esa parte. Excelente, Charlie. Ahí tocaste un punto importante y es mencionar. Los estudiantes de UCW que estén en ese momento ya en Vancouver estudiando pueden trabajar 20 horas mientras que estudian. En vacaciones pueden trabajar 40 horas, o sea, tiempo completo. y pueden hacer también prácticas profesionales en los últimos trimestres o en el último tiempo de su programa del MBA. Y luego, cuando se gradúen, son elegibles para el permiso de trabajo hasta por tres años de tiempo completo. Entonces, ustedes, aunque todos sabemos que la inversión, perdón, que la educación es una inversión muy importante, pero en este caso, UCW tiene esa cualidad de poder garantizar que en realidad es un retorno de inversión bastante interesante. Continuemos acá. Máfe, por ahí se nos ha olvidado responder alguna pregunta o algo así. Hasta el momento. Juan, hay una persona que habla, pero creo que lo vas a tocar en un momento, por eso no te lo había hecho. ¿Cuál es el salario promedio más o menos para ingresados de MBA en Canadá? Muy buena pregunta. Charlie, tú tienes a mano ese dato. Yo a veces por ahí lo tengo, pero vamos a ver. Sí, acá hay dos informaciones. Número uno, Vancouver, que es una de las ciudades principales en Canadá, tiene uno de los salarios mínimos por hora más alto de todas las ciudades, que en este caso es 15.2, sería el salario mínimo que debe ganar a un estudiante internacional. ¿Qué pasa? Ya el estudiante de maestría, en dependencia de su background, de su experiencia profesional, obviamente puede duplicar o hasta triplicar este salario mínimo. Por tanto, en lo que indicaba Juan, el tema de rentabilidad, es bien rápido el retorno de la inversión que puedes hacer en la MBA. Entonces, estamos hablando de 15.20, que es el salario mínimo por hora. En Canadá, dólares canadienses, puedes andar rondando los 30 usualmente para egresados del MBA. Y bueno, esa pregunta varía un poco porque también se deben de tomar en cuenta la experiencia previa a que traen de sus países. ¿Qué Canadá, esa es una ventaja, lo sabe valorar mucho? Cuentan mucho la experiencia que tú traigas previamente cuando tú te ubicas laboralmente. Exactamente, Charlie. Yo creo que puede ser un buen promedio entre 48.000 y 75.000 o 80.000 dólares al año. Un buen promedio para estudiantes del MBA. Y puede que el promedio ya exacto esté entre los 55.000 dólares al año. Entonces, sí, esperamos. Lo que decía Charlie ahorita, bueno, British Columbia tiene el salario mínimo más alto del país. Y también me gusta mencionarlo porque cuando ustedes escriben Vancouver en YouTube, enseguida les sale un video como, Vancouver, la ciudad más cara de Canadá. Y hay veces los estudiantes juzgan de primera mano eso. Y a veces, por ejemplo, yo en Colombia hago la misma o el símil de, sí, es más económico vivir en otro, en un pueblito que no sea Bogotá. Sí, vivir, no sé, en el banco, en César. Pero vivir en Bogotá tiene muchas más oportunidades. El salario, los salarios en promedio son mucho más altos. Y entonces la calidad de vida a veces está también más alta. Entonces, y además si uno compara precios entre Toronto y Vancouver son muy similares. Y lo que decía Charlie ahorita, el salario mínimo desde el primero de abril va a ser 15.65, el más alto del país. Entonces, eso también es un buen índice. También hay demasiado empleo. Hay mucha oferta de empleo en este momento y eso beneficia mucho a los estudiantes. De hecho, acá agregando a los que están conectados, este es como que el mejor momento para iniciar estos proyectos. post-pandemia porque no hay la misma cantidad de estudiantes internacionales que había previo a pandemia. Así que el crecimiento económico que está teniendo las diferentes provincias, la provincia como British Columbia, necesita de ese estudiante internacional calificado que ayuda en la parte laboral. Como no hay la cantidad que había previamente, es como que tú vienes, estudias y te puedes posicionar de manera rápida en el mercado laboral. Para darle continuidad aquí, nosotros somos una institución designada por gobierno, tenemos todos los permisos para operar. Y bueno, ya comentábamos que cualquiera de estos programas son elegibles para el permiso de trabajo por graduación. Obviamente hay requisitos académicos y legales que cumplir, pero pueden tener esa libertad y esa seguridad de que esta institución sí tiene esa opción. Luego, para ser honestos, tenemos un buen rate en el tema de aprobación de visas, por el tema de la beca en las Américas. Sin embargo, en el peor de los escenarios que esperamos que no suceda, y está sucediendo bien poco, también tenemos una política de reembolso del depósito, es decir, la inversión que tú haces y el pago previo que tú haces para recibir tu carta de aceptación, también vas a tener la seguridad que en caso de que la embajada te niegue tu visa de estudio, también la universidad te va a reembolsar esa inversión que tú hiciste, así que no vas a correr ese riesgo de invertir y perder tu dinero en el peor de los casos, que, repito, está siendo bien poco gracias al tema de beca en las Américas. Estás en mute, creo, Juan. Sí, quería resaltar eso, Charlie. Es una muy buena política que protege a los estudiantes. Si llegan a tener una negación de visa, que a todos nos puede pasar, pueden o reaplicar o pedir un reembolso. Incluso los estudiantes que empezaron online en abril y van a poder estudiar online un trimestre, si les llegasen a negar la visa, igual tienen derecho al reembolso, así hayan estudiado y hayan empezado sus clases online. Es algo de recalcar en la universidad. Ahorita para el MBA, como esto es una charla también muy dirigida a estudiantes de posgrado, las clases del MBA tienden a ser entre 25 y 30 estudiantes. Eso hace que ustedes puedan hacer un networking muy especial, conocer a sus compañeros realmente, porque esos mismos compañeros son los que luego los pueden emplear a ustedes o los que luego pueden ser socios o cofundadores de un proyecto con ustedes. Entonces, eso nos gusta mucho y aunque crezcamos como universidad, queremos mantener los salones de clases en ese tamaño. Bueno, les voy a contar un poquito de Vancouver. Nosotros estamos enamorados de Vancouver. En muchas estadísticas aparece que Vancouver es la ciudad más vivible por sus estándares de vida y estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo no enamorarse de una ciudad? Que si ustedes piensan, o mafe, a ti cuando piensas en Canadá, ¿qué es lo que más te dicen? ¿O qué es lo que le preocupa a los estudiantes cuando piensan en Canadá? El costo de vida, que sea muy alto. Realmente esa es la preocupación de ellos. Sí, el costo de vida es una. Charlie, ¿qué más te preguntan a ti? El latinoamericano también le preocupa mucho el tema del clima. Mucha nieve, no estamos acostumbrados a esos climas tan fríos que hay ciertas provincias, sobre todo las del Atlántico. Entonces, sí, hay gente que dice, no, definitivamente yo prefiero quedarme en mi país porque no voy a soportar esos fríos intensos y me va a hacer falta el solecito de Latinoamérica. Exacto, eso también es una preocupación. Como habíamos dicho, los estándares de vida ya hemos resuelto un poquito ese lado, pero el clima es también un punto importante porque todos cuando pensamos en Canadá, yo, no, la nieve, no, eso para ir a esa tortura, yo mejor me quedo aquí en casa. Entonces, Vancouver tiene máximo dos semanas de nieve al año y las temperaturas no tienden a bajar de cero. Eso hace que de pronto nuestra calidad de vida esté mejor, nos sintiamos más cómodos y podamos desarrollar mejor nuestro trabajo y nuestra calidad de vida. Otra cosa que me gusta mucho de Vancouver es que ustedes ven en la tarde y toda la gente sale a caminar, sale a disfrutar. Es un tema en Norteamérica como esta emoción de hacer dinero y de solo hacer eso y como que no, ¿cuántas horas trabajo? No, yo quiero trabajar más, quiero buscar otros negocios y tal. Pero en Canadá en realidad la gente se toma el tiempo para disfrutar de su familia, de las actividades y es por eso que en verdad también es una muy buena ciudad para vivir. También este tema de que esté tan cerca la naturaleza y siendo todavía una ciudad urbana con edificios, con rascacielos, con todo esto, hace que sea muy llamativo. Si yo me voy a 40 minutos, puedo tener estos paisajes que ustedes ven acá o estos en Stanley Park, que es como el Manhattan, perdón, el Central Park de New York, pero en Vancouver. Y siendo este un poco más grande, nuestros estudiantes perfectamente en la mañana pueden ir allá a hacer hiking y luego volver a clases sin problema. Hay lagos, hay playa, pueden hacer ciclomontañismo. En invierno pueden irse a una montaña cerca, hacer snowboarding, tener como esa experiencia, pero solo unos días. No tienen que estar ahí tres meses con la nieve y no pueden solamente experimentarlo unos días. Para mostrarles un poquito más cerca, nosotros estamos en esta parte, este es todo el centro de Vancouver, este es Stanley Park, que lo mencioné ahorita, nosotros estamos en todo el centro. Entonces, que ustedes pueden ir a trabajar en la mañana, venir a estudiar en la tarde, de pronto ir a algún museo, trabajar, volver y estar ahí donde está toda la acción. Los estudiantes generalmente, algunos viven en el centro, los que les gusta estar ahí donde está todo, pero algunos de pronto con familias o que quieren, o buscan precios un poco más bajos, pueden estar en esta área o por acá en Surrey, pero el alojamiento hay de todo tipo y depende del estilo de vida de cada quien. Nosotros no tenemos dormes en la universidad, lo cual es bueno porque no obligamos a los estudiantes a que tomen cierto tipo de alojamiento, sino dependiendo de sus condiciones financieras y de lo que buscan, pueden escogerlo. Este es el campus antiguo donde ahora quedaron las clases de inglés, por cierto, aquí lo voy a mencionar, si alguno no tiene el inglés fluido que esperamos en el MBA, puede tomar clases de inglés antes de empezar el MBA y luego sí empezar su programa de forma. Entonces, el nivel de inglés tampoco es una barrera. También tenemos muchas instituciones pathway que enseñan inglés y que están aliadas a la universidad, entonces pueden tomar clases online y luego llegar a su programa, a su MBA. Estas son algunas fotos de los edificios. Acá está el nuevo campus. Charlie, cuéntanos un poquito tú de este nuevo campus. No, se ha convertido en el campus sensación. En las universidades, estamos siempre en la universidad. Como institución tenemos mucho cuidado de seleccionar nuestra ubicación para que esté cerca de muchos alojamientos y comodidad para nuestros estudiantes. Bueno, el Vancouver House Campus ha recibido numerosos premios internacionales por su diseño vanguardista y teníamos previsto inaugurarlos en 2020, pero bueno, vino la pandemia y tuvimos que posponer un poco la inauguración, pero ya a partir de octubre 2021 oficialmente se convirtió en la casa de University of Canada West y como pueden ver acá en pantalla, es un campus que tiene todas las comunidades, comodidades, perdón, que necesita un estudiante internacional para estar cómodo, ir a clases y cerca en la zona donde está Vancouver House, como dice, como lo mencionó Juan, hay muchas empresas, así que probablemente te toque trabajar bien cerca del campus, mercados, supermercados, cafeterías, así que es como que el lugar ideal para estar en Vancouver y nuestros estudiantes definitivamente están felices de que a partir de octubre ya está en nuestra nueva casa y eso también hay que mencionarlo Juan, de que la universidad desde luego que el Ministerio de Educación autorizó tener clases presenciales, nosotros también fuimos incluidos en esa lista exclusiva de universidades y actualmente tenemos abiertas las dos posibilidades, recibir clases en campus como ya lo estamos haciendo desde octubre pasado, lo hicimos en enero y abril que es el siguiente term, o hay estudiantes que han aprovechado continuar bajo el formato en línea debido a las flexibilidades que le ofrecen, pero bueno, si estás conectado en este webinar, te hago la invitación a que envíes tu aplicación pronto para que ya puedas gozar de este campus y todas las comodidades. Juan, una de las preguntas con respecto a eso es ¿qué horarios se manejan para el MBA? ¿Cuáles serían las clases? Nosotros, es una buena pregunta, mafemita, me la hacen muchos estudiantes y es y yo sí hablo como varias universidades, tiene toda una plancha de clases en la que el estudiante puede escoger la que más le convenga, también depende de la disponibilidad, hay unos que hacen horario de clases a última hora y les tocan las clases menos deseadas, pero uno puede organizarlo y luego de eso puede organizar su horario de trabajo. No tenemos ningún estudiante que se quede como que por el horario no ha podido trabajar. En general, en Vancouver y en Canadá, es muy flexible el tema de trabajos para los estudiantes, porque saben que son estudiantes y que su primer objetivo es el estudio y ya luego el secundario del trabajo. Entonces, yo por ejemplo para el MBA tengo un buen ejemplo, es una estudiante cartagenera colombiana, ella tenía mucha experiencia en el puerto de Cartagena, en la parte logística y Vancouver es un puerto, hay mucho comercio también con Asia y todo esto. Entonces, ella llegó allá y buscó trabajo y vio un puesto que le gustó mucho, pero era full time y ella solo puede trabajar mitad de tiempo. Aplicó, quedó y después cuando ya le hicieron la oferta, les dijo que aceptaba con la condición de que solo podía trabajar mitad de tiempo. Y pues bueno, lo bueno es que tiene un puesto ejecutivo que le pagan como una ejecutiva y trabaja mitad de tiempo y ellos le han ayudado a ella a organizarse con los horarios. Muchos se organizan, no sé, tres días a la semana van a la universidad, dos días trabajan o muchos se organizan para trabajar en las tardes y a la mañana clases. Entonces, sí es posible, pero depende de cómo se organice cada quien. En New Seattle tenemos cuatro programas. Sí, tenemos un Bachelor en Commerce, que es un profesional en negocios, un profesional, una carrera profesional en comunicación empresarial, un asociado de artes, que es una carrera de dos años, en la cual yo me puedo enfocar en contabilidad, en marketing, en hotelería y turismo, justicia criminal, psicología y otras más. Y luego después salir a trabajar. Sí, es una, digamos que una carrera un poco más corta, pero que me va a dar el permiso de trabajo. Igual, eso es en la parte de carreras de pregrado. En posgrado tenemos un MBA, que es tal vez uno de los programas bandera de la universidad y es el más llamativo. Charlie, si quieres, tú nos cuentas un poquito del MBA. Bueno, como indicó Juan, el MBA es el programa estrella, es el programa que actualmente, no únicamente en Latinoamérica, sino que alrededor del mundo tiene mayor demanda de parte de nuestros estudiantes y es un programa que tiene una duración de dos años y siempre me gusta indicar que es un programa al estilo de 360 grados, es decir, que haces un recorrido por las principales áreas funcionales de todas las empresas, como mercadeo, operaciones, finanzas, recursos humanos, pero que no únicamente se queda en ese conocimiento tradicional que te ofrecen una maestría en negocio, sino que también te ayuda a desarrollar esas habilidades blandas que tienen mucha demanda actualmente en el mercado, en las empresas, como persuasión, pensamiento crítico, análisis, liderazgo, etc. Y ojo acá, la universidad, por estar ubicada en Vancouver, que es una de las mecas también en el tema de innovación, también hay mucho contenido en herramientas digitales, digamos, aprender a usar herramientas como Shopify, Salesforce, que actualmente un gerente en las diferentes áreas funcionales de las empresas es necesario que sepa manejar estas herramientas digitales y nuestro MBA ya incorpora dentro del contenido académico que se desarrolla el aprendizaje de estas herramientas porque tenemos diferentes colaboraciones con este tipo de empresas de tecnología. Acá también, no sé si lo tenemos, Juan, ahí luego, una de las cosas, esto, excelente, esto es algo que ha hecho, le ha dado un valor agregado, el MBA honestamente ya era atractivo, era el programa popular, pero ahora esto lo ha llevado al siguiente nivel, el hecho de que tú puedas seleccionar en el segundo año del programa áreas electivas o concentraciones, es decir, ya sea que tú has venido trabajando en esta área o ahora quieras incursionar en estos mercados, tú puedes seleccionar entre estas ocho áreas que vemos acá en pantalla y les cuento algo, estas concentraciones o áreas electivas nacen a raíz de un análisis que hace la universidad que son áreas que están relacionadas a ocupaciones en alta demanda, es decir, está comprobado que actualmente el mercado laboral necesita profesionales en estas ocho áreas y que la tendencia es a que habrá mucha oportunidad de laborar en el futuro. Anticipándose a eso, ya la universidad está incorporando este conocimiento para nuestros estudiantes. Bueno, acá para mencionarlo rápidamente, tenemos una analítica de negocios que lo recomendamos mucho a aquellos ingenieros en computación, en sistemas, que tienen ese conocimiento tecnológico y quieren incorporar un conocimiento comercial a su perfil profesional ideal para ellos, sobre todo en una ciudad de tanta tecnología como Vancouver. La consultación en consultoría es muy buena. La concentración en emprendimiento, Vancouver ya lo mencionábamos, es una de las ciudades donde hay más startups, así que es ideal también esta concentración. Si lo tuyo es la parte financiera, tenemos una concentración en gerencia financiera, una concentración en recursos humanos, que al graduarte y al finalizar la concentración, también puedes postular para formar parte de un cuerpo colegiado de expertos en recursos humanos de la provincia de British Columbia, que es algo que usualmente no lo ofrecen otras universidades. La concentración en liderazgo, que yo la recomiendo mucho para personas que estudiaron ingeniería como la industrial, la civil, la mecánica, porque esta concentración te ayuda a desarrollar esas habilidades de toma de decisiones, que usualmente en carreras de ingeniería no es el enfoque. Luego tenemos la favorita quizás de muchos, el tema del marketing y el marketing digital, que luego la pandemia se ha hecho tan necesario para todas las empresas. Y si lo tuyo es dedicarte a negocios que no tengan que ver con el tema comercial, sino que con el tema social, también tenemos una concentración en non-profit. Como pueden ver, hay concentraciones y áreas electivas para diferentes perfiles profesionales y en áreas que sabemos que desde ya tienen mucha demanda en el mercado laboral y la tendencia es que siga en incremento la necesidad de este tipo de profesionales. Excelente, Charly. Bueno, aunque tenemos otros programas, hoy nos vamos a enfocar solo en MBA, entonces vamos a contar. Si a alguno le interesa otro programa, tal vez al final podamos mencionarlo un poco y profundizar en eso. Nuestro MBA, el costo, es para estudiantes internacionales de $36,840, pero tenemos una beca para estudiantes latinoamericanos. ¿Cuáles son los requisitos de esa beca? Primero, ustedes deben aplicar por medio de viajes y viajes a este proceso de admisión. Si aplica por medio de viajes y viajes, ellos se van a asegurar de que ustedes tengan esta beca. Además, nosotros tenemos, si ustedes aplican directamente a la universidad, tenemos un cobro de $150 canadies. Si aplica por medio de viajes y viajes, se ahorran ese costo. Y además van a asegurarse de tener esta beca, que es casi el 30%. En Canadá, las becas no son tan comunes y pocas universidades la ofrecen y cuando la ofrecen son muy limitadas. Es una muy buena oportunidad. En este momento la tenemos confirmada solo para este año. Entonces, si alguno puede aplicar al INTEX de octubre o de abril, de julio, los invito a hacerlo. En realidad es un muy buen precio. Estos $25 mil dólares es por dos años y son dólares canadienses. En dólares americanos sería un poco menos. En Norteamérica, este valor es por solo un año. Sí, nosotros tenemos dos años y además tienen la posibilidad de acceder al permiso de trabajo donde ustedes pueden recuperar su inversión, donde pueden tener esa experiencia laboral internacional. Entonces, una muy buena oportunidad. Acá solo quería agregar, Juan, que usualmente ese costo o esa inversión que van a hacer en la maestría, que como ven son $25 mil 740 dólares canadienses, que ya indicaba Juan que son entre $20 y $21 mil dólares americanos, es lo que muchos profesionales de nuestra región, Latinoamérica, pagan por programas de maestría en Latinoamérica o en diferentes países sin tener todos esos beneficios que te ofrece la universidad como sí y Canadá, que ya vimos que lo puedes ver inclusive como un plan de vida porque no debes de retornar inmediatamente que concluye tu programa, sino que ya luego te puedes quedar haciendo un poco de carrera profesional gracias al permiso de trabajo por grabación. ¿Cuál es el inconveniente? Solamente que cuando en Latinoamérica a veces cuando uno invierte en educación, ese retorno de lo que invertiste se da muy lento. A veces lo recuperas hasta en 10 años, hay personas que nunca lo recuperan dependiendo de cuánto invirtieron, pero en Canadá tu retorno de la inversión es casi de manera inmediata una vez que te incorpora a tiempo completo al mercado laboral y yo creo que por eso es una inversión sumamente inteligente que puedes hacer y la vez que las Américas se ha convertido como en esa mano amiga de todos aquellos que en algún momento dijeron estudiar en Canadá para mí es imposible porque no tengo los recursos. Entonces de entrada a nuestra institución porque confiamos mucho en el talento latinoamericano y es parte de nuestro objetivo, esos 11.100 dólares canadienses ha ayudado a muchos en cruzar ese puente de lo imposible a lo posible gracias a Beckels América. ¿Cuál es la mala noticia que no nos gusta decir? Deseamos decir que no esto que únicamente ya está disponible para los dos siguientes inicios de clases de este año que sería julio y octubre 2021. Así que los que realmente quieren aprovechar en Beckels América esto es como que el momento de iniciar el proceso de admisión de nuestra parte. El proceso es bastante rápido, va a durar de dos a tres semanas darte una respuesta de otra aplicación, pero ya luego hay una implicación que tiene que ver con la parte de aplicación a la visa que es donde se puede tomar más tiempo por eso es que siempre hacemos énfasis en aplicar lo más pronto que puedas para recibir el beneficio de la beca y para que tú puedas tener todos los documentos en orden y estar listo para el inicio del programa. Súper. Y también ahora que Charly menciona todo esto, también este pago no se hace total y de antemano, se puede pagar por trimestre, o sea que ustedes no tienen que sacar todo este dinero de una forma, sino lo puede ser por su flujo de cava, puede ser beneficioso que lo tenga, cada tres meses se paga según las clases que ustedes estén viendo. Entonces, esas son facilidades que no todas las universidades ofrecen y UCI Audio puede ofrecerlas. Bueno, y en esta parte también me gusta mencionar, esa inversión ustedes la pueden tomar, pero en el caso de que viajen en familia recuerden, si por el tipo de programa hacer un tipo de educación superior, si viajan con pareja, la pareja es elegible para permiso de trabajo por tiempo completo, entonces su pareja puede trabajar por tiempo completo, si tienen un hijo o tienen dependientes menores pueden estudiar de 5 a 17 años en el high school, en el colegio público, eso también es beneficioso y no lo ofrecen todos los países. Entonces, para resumir, entonces tenemos UCI Audio ofrece o es elegible para el permiso de trabajo después de que se gradúen, tiene permiso para su dependiente, puede trabajar y pueden tener educación gratuita para los dependientes en edad escolar. a partir de que una de las personas toma la decisión de inscribirse en un programa como la maestría, no únicamente se beneficia el estudiante principal, sino que también su familia, porque va a tener la experiencia de trabajar en el extranjero gracias al permiso de trabajo de tiempo completo y hasta los hijos en edad escolar con este acceso al sistema educativo público canadiense. Así que se vuelve ya luego una experiencia para toda la familia que se enrumba en esta aventura. Excelente. Para los que no son administradores, tal vez son ingenieros, músicos, arquitectos, odontólogos, médicos, pueden, tienen la posibilidad de aplicar a este MBA, así sea una maestría de administración y negocios. Si ustedes quieren ampliar su zona laboral, si quieren de pronto cambiar un poco el panorama profesional, lo pueden tomar. Si ustedes no son de estas caras administrativas, deberían tomar un curso que se tarda aproximadamente tres meses, no, aproximadamente no sé, se tarda tres meses, en el cual van a ver este tipo de bases, no sé, finanzas, marketing, para que luego cuando entrenan el MBA estén en el mismo nivel que sus compañeros. El MBA generalmente es visto como que es algo muy difícil, es que me piden GMAT, es que me piden mucha experiencia. La universidad trata de hacerlo más flexible. Si alguno, por ejemplo, no tiene la experiencia necesaria, que en general son tres años, o no viene carreras administrativas, pueden tomar este MBA Foundation y igual ser parte y hacer parte del programa del MBA. Para los que no hablan inglés, tenemos esta opción. La universidad pide que los estudiantes tengan un puntaje de 110 de Duolingo. No necesariamente pedimos TOEFL o IELTS, sino pueden tener de pronto un puntaje un poco más bajo y les pedimos que tomen las clases de inglés dependiendo de ese nivel. Puede ser de tres meses, de seis meses o de nueve meses. Y después sí avanzar el programa de estudio. Mafa, hasta ahí te hiciste alguna pregunta. Sí. Bueno, Juan, hay algo para recordarles a algunos estudiantes que de pronto no lo entendieron bien. cuando mencionaste la universidad da un beneficio muy grande y es que pueden hacer sus pagos de manera trimestrales. ¿Les confirman nuevamente esa opción? Claro que sí. En la universidad ustedes pagan, bueno, hay que pagar un depósito inicial que es con el que ustedes van a tener una carta y con el que van a empezar su proceso de visa. Y a decir, a eso les va a apoyar en todo este proceso. Realmente tienen toda la experiencia y tienen expertos y este proceso de visa que en algunos momentos cuando aplican solos es una tortura. Aquí en días y viajes ustedes van en coche y ellos les dicen que deben enviar, que no y tal. Les ayudan en eso. Para tener esa carta de la visa ustedes tienen que hacer un pago de un depósito inicial como separando su cupo y luego sí ya después de que se hacen ese pago ustedes van haciendo pagos a la universidad trimestralmente dependiendo de las clases que vean. Eso quiere decir que por ejemplo cada clase cuesta mil quinientos dólares en ejemplo. Entonces si yo tomo tres clases ese trimestre pagó cuatro mil quinientos dólares canadienses. Si veo cuatro clases pagaría seis mil depende del número de clases que vean. La mayoría de los estudiantes ven tres clases porque de esa forma son considerados estudiantes de tiempo completo y además pues en general los estudiantes prefieren tomar este número de clases para poder trabajar dedicar tiempo a sus familias y vivir la experiencia de una forma más adecuada y más tranquila. Super Juan. Juan, adicional a eso tienes de pronto los costos del Foundation del MBA Foundation y del programa de inglés. en este momento creo que no los tengo en una diapositiva buena buena notación pero pero el Foundation de tres meses está cerca de los cuatro mil novecientos ¿cierto Charlie? Sí, así es. Y el programa de inglés para por ejemplo estudiantes que van a empezar en julio está cerca de los tres mil dólares por trimestre. ¿Sí? Ahora si el estudiante solo tiene que estudiar bueno uno de los de las inconvenientes de estudiar inglés es que no los estudiantes que son solo están estudiando inglés no pueden trabajar pero en UCW si ustedes solo clasificaron a tres meses de estudio de inglés antes de su programa pueden ver una clase de su programa del MBA y eso hace que ya sean elegibles para trabajar también es una buena solución. Excelente bueno ¿qué servicios ofrecemos? Perdón En este caso entonces los requisitos de aceptación para el MBA serían aparte del nivel de inglés ¿qué otro requisito fundamental? Hablabas de experiencia laboral en este caso la universidad no la hiciste ¿verdad? Vale ya te cuentes creo que tengo aquí una diapositiva bueno les voy a contar así entonces hay cuatro requisitos importantes para aplicar al MBA uno sus calificaciones de pregrado entonces para aplicar al MBA solo se aceptan certificados profesionales si ustedes tienen un técnico podrían aplicar a nuestra nuestra carrera de pregrado o nuestra asociación of arts pero no podrían aplicar al MBA entonces primero calificaciones de su pregrado la carrera que estudiaron sea geología sea música sea arquitectura en español y en inglés segundo diploma de grado en inglés y español de esa carrera tercero hoja de vida o currículum entonces si debo mandar un currículum a la universidad donde muestro toda mi experiencia laboral y donde en verdad me voy a tomar el tiempo de escribir por qué que hacía yo en ese cargo y por qué fue un cargo en el que desarrollé buena experiencia y cuarto el nivel de inglés para el nivel de inglés aceptamos TOEFL por ejemplo en el TOEFL pedimos más de 88 en el IES pedimos más de 6.5 y en el Duolingo que es tal vez uno de los exámenes preferidos en este momento por los estudiantes ya que es más económico lo pueden hacer desde casa no es un examen tan complejo y si pues me va mal lo puedo volver a hacer es el Duolingo y en el Duolingo pedimos 110 entonces esos son los cuatro requisitos como ustedes ven son muy fáciles de obtener bueno y escanda el pasaporte que realmente pues ya todos los tienen con esas cosas ya pueden aplicar si las envían completas a viajes y viajes en 5 a 7 días hábiles ya van a tener su carta de aceptación perdón su oferta entonces ya van a poder tener una oferta en la universidad genial Juan una pregunta aquellos estudiantes que quieran iniciar el programa online podrían pasar después no sé por ejemplo por ejemplo el segundo año o o pueden hacer todo el programa online y después aplicar al permiso laboral y viajar a Canadá o tienen que hacer algún tipo no sé tomar una parte online y después presencial como sería ahí o ya tú puedes responder a esa pregunta hola no sé si se escucha porque creo que tengo un delay se escucha bien ah sí no te escuchamos bien sí bueno actualmente el gobierno y la bajada de Canadá permiten estudios en líneas hasta hasta el 31 de agosto por tanto la universidad aún para este próximo inicio de abril si estamos permitiendo poder iniciar los programas en línea pero aún no tenemos confirmación si vamos a tener disponible este formato para los intake de julio y para octubre de este año porque debemos de esperar si lo van a extender el beneficio la embajada de Canadá el gobierno de Canadá súper muchas gracias Carlos así que ya todos saben es posible que se organicen que si necesitan inglés también se brindan las opciones de inglés con la parte del inglés incluso si lo pueden hacer en línea y después aplicar a lo que es el estudio superior a la maestría o a la carrera nuevamente es una universidad súper flexible en horarios en tiempos así que les va a dar muchos beneficios de que realmente puedan llevar a cabo su proceso sin retrasarlo recuerden que si tienen pues claramente cada persona tiene su proyecto y para preguntas ya de pronto muy personales recuerden que pueden agendar su asesoría con nuestros asesores de nuestras oficinas quienes van a estar brindándoles todo el apoyo para resolver inquietudes y apoyándolos con esta admisión a esta excelente universidad que como la vieron en las imágenes y fotos tiene un campus hermosísimo y pueden disfrutar realmente de una experiencia muy agradable si tienen tenemos algún espacio adicional como cinco minuticos más de preguntas si tienen alguna otra pregunta adicional recuerden hacerla en el chat nuevamente a todos Juan querías comentar algo adicional Mafe ¿me escuchas? sí sí te escucho ¿tú sí me escuchaste? no 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 escuché esa parte perdona que si tienes alguna que si quieres decirnos algo más creo que Sofía Sofía por favor escríbenos si tienes alguna pregunta y no sé si Juan o Carlos quieran contarnos algo adicional mientras respondemos acá unas dos preguntitas más que nos van enviar a enviar creo que aún tengo el delay pero quiero mencionar que el último día de este año para poder aplicar a Beca en las Américas para las admisiones de 2022 es el 8 de agosto es decir tenemos aproximadamente cuatro meses por delante sin embargo nosotros siempre hacemos énfasis entre que entre más pronto lo hagas es mucho mejor porque eso te va a dar ya luego chance de completar tu proceso de admisión y hacer tu proceso de visado con ayuda de viaje sin tener ninguna prisa así que entre más pronto lo hagas va a ser mucho mejor pero ya sabes que el último día que lo puedes hacer es el 8 de agosto no recomiendo hacerlo ni el 6 ni el 7 el 8 de agosto sino que lo recomiendo hacer si lo pueden hacer de acá a las próximas cuatro semanas sería lo lo ideal perfecto super Carlos última Sofía que tenía una pregunta pregunta si las maestrías son exclusivamente en negocios o hay algo en psicología realmente en este momento se está promoviendo es el MBA Sofía la universidad si tiene un énfasis en lo que es la parte de negocios como lo explicó Juan hace un ratito si digamos que para para psicología bueno en el Association of Arts que es un pregrado podrías hacer dos años de las primeras materias de psicología y luego escoger el enfoque de psicología eso es como primero ahora hay muchos psicólogos que hacen el MBA y luego se especializan en recursos humanos y así empiezan en el sector industrial a trabajar en el departamento de recursos humanos si es lo que Sofía busca super Sofía esperamos haber dado respuesta a tu inquietud en cuanto en bueno digamos Marisol y algunas otras personas que están interesados porque les gusta aplicar o quieren aplicar precisamente a esta beca que están dando que está dando la Universidad Canadá West que es la beca de las Américas recuerden que para eso deben de contactarnos voy a compartirles en pantalla nuestros teléfonos por favor confirmame Juan si los ven de nuestras sedes o pueden ubicar la oficina más cercana a su ciudad contactarnos y nosotros les brindaremos toda la información relacionada vale muchas gracias a todos los participantes gracias por asistir una excelente información recibimos en la noche de hoy muchas gracias Juan muchas gracias Carlos realmente es muy agradable poder compartir con estas personas que buscan realmente ese proyecto ese sueño de estudiar y de tener una experiencia en el exterior que ustedes puedan compartir esa información es muy valioso así que muchas gracias a todos los participantes por estar con nosotros en este rato disfrutando también de la compañía de los expertos y representantes de las universidades quienes están acá para ofrecerles toda la información necesaria muchas gracias mafe a ti gracias por coordinar este espacio y para nosotros contarles un poco más de la universidad canada west gracias a todos los que nos están escuchando gracias charlie gracias mafe gracias a todos y una feliz noche feliz noche a todos gracias gracias